Durante la jornada de hoy el gobierno intentará nuevamente mediar entre el sindicato de los empleados de la industria del neumático y las tres fábricas que producen precisamente cubiertas en la Argentina en la reunión número 36 que se va a realizar en el Ministerio de Trabajo desde que comenzó el conflicto intentando buscar una solución. Pero la realidad es que este conflicto que ha escalado obviamente a la opinión pública y a la tapa de los principales diarios generando además complicaciones en toda la cadena de la producción automotriz argentina es solamente la punta del iceberg de una conflictividad social que está dejando de ser exclusiva de los movimientos sociales para pasar también al sector de los trabajadores registrados. La realidad es que no solamente están en conflicto el sector del neumático que por ciertas características, conformación de su cúpula gremial, muy poco o muy concentrada en solamente tres empresas la fabricación de neumáticos en la Argentina o en una serie de situaciones hacen que quizás tenga una visibilidad y una conflictividad un poco más alta pero la verdad es que hoy ya están abiertas una gran cantidad de paritarias con amenazas de medidas de fuerza por parte de diversos gremios que van desde ATE en el sector aeronáutico hasta los aceiteros y los bancarios pasando por absolutamente todos los rubros hoy las paritarias son otra vez la discusión e intentar que el salario por lo menos le empate a la inflación el gran número o el gran desafío. La realidad es que mirando algunos numeritos vamos a usar el sector precisamente el neumático porque soy el que está en el mayor conflicto pero esto es transversal a todos los sectores cómo hay un cambio importante o cómo hay esta discusión de quién se queda con la renta hay una toma de ganancias importante por parte de los sectores concentrados. Vemos algunos numeritos solamente del tema neumáticos en el último año los neumáticos aumentaron entre un 150 y un 200% por diversas situaciones que el dólar, que la cierre de la importación, que la falta de insumos los neumáticos aumentaron entre un 150 y un 200% en el mismo periodo la inflación fue del 78,5%, 79% los salarios del sector aumentaron el 50% en tres cuotas que empezaron en julio del año pasado y terminaron en junio de este año pero además si uno ve al día de hoy cuál es la participación del costo de la mano de obra, del trabajo en el valor de un neumático solamente es entre el 2 y el 5% o sea que es mínimo el costo laboral en la cadena de costo, en la cadena de producción de los neumáticos esto es transversal en casi todos los sectores de la economía argentina con esto, con esta situación, con la inflación de 100 puntos con el propio gobierno omitiendo que el año que viene la inflación va a rondar el 60% como lo escribió en la ley de presupuesto con un octubre donde la inflación, septiembre va a cerrar otra vez cerca del 7% octubre también va a ser alto porque ya hay un montón de aumentos programados dentro de lo que se llaman los precios regulados con todo este contexto el gobierno sigue apostando al diálogo por sectores y a intentar buscar una solución sin embargo en la cena que mantuvieron el lunes en Olivos la CGT con el presidente de la Nación y el ministro de Trabajo Claudio Moroni se comenzó a hablar de algo que hasta ahora la CGT se negaba y que es un aumento por suma fija a cuenta de paritarias del año que viene generalizado por decreto para todos los trabajadores de la Argentina no habría que sorprenderse si entre hoy, mañana, quizás el fin de semana aparece otro encuentro en la Quinta de Olivos en este caso con el sector empresarial en busca de un anuncio de un gran acuerdo nacional que contemple congelamiento de precios y aumento de salarios habrá que esperar un par de días a ver si esto se concreta y otra vez vuelve a haber muchos rumores sobre una posibilidad de serie de anuncios del próximo viernes por parte del ministro de Economía Sergio Massa